¡Hola a todas y a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa 2. Pero antes de cualquier cosa, vamos con Ajo Listo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! ¡Así los puedo ver todos los días! Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hoy nos acompaña la profesora Nuria Jael Mato López y nuestra compañera Alexis Martínez para darnos la clase de inglés de sexto grado. Los maestros que nos acompañan son muy buenos y dominan el idioma. Pero recuerden que también los alumnos deben de poner de su parte para aprovechar al máximo la clase y repasar más tarde los temas. Para que no se les olvide lo aprendido y podamos seguir avanzando. Así que ya saben, a echarle muchas ganas. ¿Ya tiene sus materiales? Pues comenzamos. Bienvenida maestra, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? También, muchas gracias por preguntar. Hola, niñas y niños. ¿Cómo están el día de hoy? Es bueno verlos de nuevo. Qué bueno verlas y verlos de nuevo aquí en Aprenden Casa 2. Bienvenidas y bienvenidos al programa de Lengua Extranjera Inglés. Sabemos que en estos momentos no podemos ver a nuestras amigas y a nuestros amigos en persona. Pero eso no quiere decir que no podamos divertirnos en compañía de las personas que viven en nuestra casa. Ejemplo, mamá, papá, hermanas, hermanos o todas las personas que forman parte importante de nuestras vidas. El material que hoy vamos a necesitar es notebook and pencil, cuaderno y lápiz. Es importante que recuerdes algunas cosas. La primera es que te daremos tiempo para anotar en tu cuaderno todo lo necesario para que puedas aprender lo que vemos en la clase. La segunda es que para aprender una nueva lengua es necesario que practiques todo lo que exploramos en clase. Seguro en casa te pueden ayudar. Y la tercera es que puedes volver a ver esta clase las veces que quieras o que consideres necesario. El inglés puede servirnos para muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Como qué? Saludar, despedirnos y conversar. ¿Para qué más? Para describir a las personas. Justamente es lo que aprendimos las clases pasadas y también puede servirnos para encontrar las cosas y los lugares como una escuela o un mercado. Eso está muy bien. Hay que saber dónde se ubican los lugares importantes en el rumbo donde vivimos. Tienes razón. Vamos a empezar por explorar unas palabras que nos van a ayudar a saber dónde se encuentran las personas, los objetos. ¿Ok? Vamos a poner unos ejemplos. Primero vamos a escoger una persona, un animal, un objeto para poder explorar estos ejemplos. Un gato, maestra. Ok, very good. Muy bien, un gato. ¿Y cómo se llama el gato? Piloncillo. ¿What? ¿Qué? ¿Piloncillo? Sí, así se llama mi gato, piloncillo. Why? But why is it called piloncillo? ¿Por qué se llama piloncillo? ¿Conoce el piloncillo, maestra? Sure, claro. El piloncillo es una pieza sólida, es una barra de color café que hace del jugo de la caña de azúcar y que se utiliza para endulzar alimentos o bebidas como el café de olla, los buñuelos deliciosos. Pero, ¿por qué tu gato se llama piloncillo? Bueno, porque mi gato es café y es muy dulce. Mira, aquí tengo mi fotito de piloncillo. It's very cute. Está muy lindo. Y fuiste muy creativa al ponerle ese nombre. Ok, piloncillo nos va a ayudar a explorar las siguientes expresiones que nos ayudarán a saber dónde se encuentran las cosas. ¿Ok? Así como en español tenemos expresiones que nos ayudan a saber dónde se encuentran las cosas, también en inglés. ¿Están listas y listos en casa? Are you ready? Yes. Good. Bien. Let's do it. Very good. Bien, ahora sí vamos a checar las expresiones. Aquí tenemos unas. Es in. In. Repeat after me. In. In quiere decir dentro, adentro. So, piloncillo is in the box. Ok. Check. Is in the box. Ok. ¿Me ayudas? Can you help me? Ok, another word is on. On. Very good. Piloncillo is on the table. Piloncillo está arriba de la mesa. Check. Piloncillo is on the table. Ok. On the table. Ok. Now here. Under. Debajo. Under. Repeat after me. Under. Very good. Piloncillo is under the table. Check here. Piloncillo is under the table. Under the table. Very good. Now, the last one. In front of. Piloncillo is in front of. The car. Piloncillo está en frente del carro. Ok. In front of. Ok. In front of the car. Ok. Muy bien. Ahora sí, vamos a jugar. Let's play. Hey, qué padre. ¿Te las aprendiste? Sí. Are you sure? Yes. Perfect. Ok. Vamos a jugar con mi amiguito. This is a monkey. Monkey. Ok. So, yo te voy a decir dónde poner este muñequito. Tú lo vas a poner dependiendo donde yo te diga. Muy bien. Por ejemplo, si te digo, the monkey is on your head, ¿dónde lo pondrías? Arriba de mi cabeza. Perfect. Ok. Ok. Ustedes también lo pueden hacer en sus casas, ¿sí? Are you ready? ¿Están listas y listos? Yes. Perfect. Ok. Va. Ale. The monkey is in front of the desk. In front of the desk. Very good. Ok. Now, the monkey is in the basket. In the basket. Oh, in the basket. La voy a traer para acá. Yes. Ahorita la regreso a su lugar. In. In. Recuerden. In dentro. In the basket. Mm-hmm. Ok. Now, the monkey is on the books. Oh, on the books. The monkey is on the books. El changuito está sobre o arriba de los libros. Ok. Hace rato estaba, el changuito estaba dentro de la canasta. In the basket. Ok. Another. Ah, yes. The monkey is under the map. Under the map. El changuito está debajo del mapa. Very good. Muy bien. Ok. Ahora vamos a lo que sigue. Les mostraré un mapa donde están ubicados varios sitios importantes de nuestra comunidad. Pongan mucha atención en los sitios que aparecen en nuestro mapa. ¿Estamos listos? Ready. Como pueden ver, hay varios edificios que podemos distinguir. Por ejemplo, Police Station. Theater. Hospital. Gas Station. Perfecto. The park. And the school. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora yo te voy a explicar cómo podemos llegar a ciertos lugares utilizando otras palabras. Por ejemplo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Left. Turn. Left. Esa es una palabra para llegar a un lugar. En este caso, turn left es vuelta a la izquierda. Turn left. ¿Otra palabra me ayudas con este, por favor? Claro que sí. Gracias. Straight. Go. Straight. On. Es B, derecho. Go. Straight. On. Ok. Ok. And the last one. Turn. Right. Turn right. Turn right. Right. Vuelta a la derecha. Ok. Entonces, repeat after me. Repitan después de mí. Turn left. Turn left. Go straight on. Go straight on. Turn right. Turn right. Recuerden, turn left. Vuelta a la izquierda. Go straight on. On. Sigue derecho. And turn right. Turn right. Vuelta a la derecha. Ok. Ok. Bueno, por ejemplo, aquí te voy a decir dónde está el, bueno, algún edificio. Imagina que estás en mi casa. Mi casa es el que tiene el carrito rojo. Ok. Si yo te digo, sigue derecho, para llegar, por ejemplo, al hospital, te voy a dar yo unas instrucciones. Ok. Imagínate que vas caminando, yo te voy a decir. Ok. Go straight on. And until the traffic light. Perfect. Ok. Go straight on. Go straight on. And you are going to see the traffic light. Ok. Then turn right or left, en ese caso, Ale. Turn left. Perfect. Turn left. No, I think this one. Turn left. Turn left. Turn left. Then go straight on. Go straight on. And you are going to see the gas station. Yes. And turn left. Turn left again. And then go straight and you are at the hospital. You are there. Yes. 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 Very good. Ok. Si entendiste como llegar a un lugar. Yes, I think so. Ok. ¿Crees que tu me puedas dar unas instrucciones? Sí. A ver. Ok. A ver, voy a quitar, con permiso. Voy a quitar mis flechitas para poder hacer el juego. Oh, ya se cayó esto. No sé a dónde quiero que vaya, Marita. Ok. Tenemos forest. Forest. Police station. Theater. Park. School. Gas station, maybe. Mmm. Creo que va a ir a la escuela. Perfect. Go to school. Va a ir a dar clases de inglés. Very good. Les voy a dar clases a mis niños. Ok. Niños y niñas, chequen en casita. Ustedes pueden hacer este mapa con hojas recicladas, con cartulinas, con lo que ustedes puedan. Y pueden hacer ustedes mismos su mapa, por ejemplo, un mapa del tesoro. Ok. Suena muy divertido. Ok. Entonces, ¿me ayudas? Claro que sí, maestra. Sería, está en su casa. Ok. I am at home. Yeah. I am in my home. Y sería, go straight on to the traffic light. Ok. Go straight. Go straight on to the traffic light. Go straight on. Perfect. Now, go straight on to the traffic light. And then you have to turn to the traffic light. And then you have to turn to the traffic light. And then you have to go straight on. And go straight again. Yeah, please. And I am there. I am in the school. Ok. Ok. And you are there in the school. Very good. I am there. Ok. ¿En casita sí lo pudieron hacer? Go straight. Sigue derecho. Go straight on. Turn left. Go straight on. ¿Te digo a ti uno? Sí. Ok. You are going to go to the park. Ok. Ready? Yes. Ok. So, go straight on. Go straight on. And there is the traffic light. Yes. I can see it. Hmm. Ok. Now, turn left. Turn left. Yes. Not this one. Um. Wait. A minute. Here you are. Turn left. Uh-huh. Now, turn right. Now, turn right. And I'm there. And you are there. Very good. Ok. Recuerden en casa que podemos utilizar diferentes indicaciones. Ok. ¿Ya te quedaron claras las indicaciones? No. A mí todavía no me quedan claras las indicaciones, maestra. No te preocupes. Vamos a jugar. Ah, yo te voy a decir aquí en donde estamos. Te iba a vendar los ojos, pero puede ser difícil porque te puedes caer. Uh-huh. Pero, este, te voy a decir ciertos caminos y tú vas a llegar hasta donde diga. Ok. Ay, qué emoción. Sí, sí, sí. Ok. Excellent. Eh, Ale. Go straight on three steps. Very good. Turn right. Very good. Go straight on five steps. Very good. Now turn left. And go straight on one step. Ok. ¿Cómo vas? ¿Ya te las aprendiste? Mmm, excelente. Creo que esto está quedando muy claro. Ok. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. ¿Me ayudas? Sí. ¿Me ayudas otra vez con mi changuito? Sí. Ok. Va. Please put the monkey on your head. Por favor, pon al changuito. Very good. On, digo, sorry, on, es arriba de la cabeza. Very good. Put the monkey on the head. Now, put the monkey in front of the desk. In front of the desk. Very good. Pon el changuito en frente del escritorio. Very good. Ok. Y la última. Put the monkey under the map. Under the map. Pon el changuito abajo del map. Ella colgó. Put the monkey under the map. Ok. Si no tuviste oportunidad de anotarlo en tu cuaderno, puedes aprovecharlo para hacerlo ahorita. In. Repeat. In. In. Piloncillo is in the box. Piloncillo está adentro de la caja. On. Repeat. On. Piloncillo is on the table. Piloncillo está encima de la mesa. Ok. Under. Debajo. Under. Piloncillo is under the table. Piloncillo está debajo de la mesa. And the last one. In front of. Repeat. In front of. Ok. Piloncillo está en frente del carro. Ok. Piloncillo is in front of. Otras palabras que vimos fue turn left. Repeat. Turn left. Turn left. Da vuelta a la izquierda. Turn left. Go straight on. Go straight on es sigue derecho. Go straight on. Very good. And turn right. Turn right. Turn right significa da vuelta a la derecha. Ok. Entonces es para que repasen las palabras que vimos el día de hoy. Ok. Y te voy a hacer unas preguntas. Ya no vamos a utilizar las flechas. Nada más tú me vas a ayudar a decirlo. Ok. Ok. Pero ahora no vamos a estar en mi casa. Vamos a estar en otro lugar. Ok. Muy bien. Lista. Si yo estoy en el parque y quiero llegar al teatro, ¿cómo me lo dirías? Where is the theater? Ok. Go straight on one step. And then turn right and go straight on two steps. And you are there. You are in the theater. Very good. Ok. Ahora, I am in the hospital. Ok. And where is the police station? Right here. Mm-hmm. Ok. I have to go straight one, two, three, four, five steps. Very good. And then you turn right and then you go straight on one, two, three steps. And then you turn right again. Very good. And go straight on one, two, three steps. Very good. And you are there. Very good. ¿Entendiste ahora sí bien las indicaciones? Sí, muy bien. ¿Te quedó duda? No. En casita, ¿entendieron bien las indicaciones? Espero que hayan entendido muy bien. Ok, muy bien. Pues por eso, por hoy hemos terminado nuestra clase de inglés. Nos vemos en la siguiente sesión. Practice, practica. Hemos terminado con ¿a dónde quieres ir? Llegamos al final de la clase. Recuerden que el aprendizaje del idioma inglés es muy importante para que podamos contar con una de las herramientas fundamentales de la actualidad. Sabiendo hablar este idioma, podremos comunicarnos con más personas, hacer muchísimos amigos, conocer nuevas formas de pensar y, claro, contar en un futuro con mejores oportunidades laborales. Sigamos poniéndole todo nuestro empeño a las clases. Les aseguro que les vamos a sacar mucho provecho. Es hora de despedirnos, pero recuerden que pronto nos veremos de nuevo aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Gracias. 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.c.gov.mx No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Aprende en Casa 2. ¡Suscríbete! 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 Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía, y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de la geométrica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. No. 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 No.